El espectro radioeléctrico, un recurso natural tan vital como el sol, el agua, el aire, el petróleo y el gas, al igual que el sol, proporciona energía para la vida en la Tierra. El espectro radioeléctrico posibilita la transmisión de información de manera inalámbrica, conectando personas, dispositivos y sistemas en todo el mundo. Su importancia radica en su capacidad para transportar datos de manera eficiente y rápida, permitiendo la interconexión global y el acceso a la información en tiempo real. El espectro radioeléctrico se parece al aire, porque a pesar de que no se ve, está presente todo el tiempo y le permite a los habitantes del planeta respirar. Está presente al hacer una llamada, al ver televisión, al escuchar radio, al conectarse a Internet o vincular dispositivos por Bluetooth. Este recurso natural finito permite a las naciones implementar gran variedad de servicios de telecomunicaciones, contribuyendo al desarrollo social y económico. En Colombia, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, es la encargada de su planeación y atribución, maximizando el bienestar social y la transformación digital. En Colombia, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, es la encargada de su planeación y la transformación digital. En Colombia, la Agencia Nacional del Espectro, ANE, es la encargada de su planeación digital. La Agencia Nacional del Espectro, ANE, es la encargada de su planeación digital.